Y Eulalio que prende ya la mecha del cohete. Señal acústica. Que nos dice que el encierro va a comenzar por talón de los corrales de la plaza de la Constitución arriba. Novillos de Adolfo Martín en las calles de Calasparra. Suerte para todos. ¡Gracias! 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 Aproximadamente 2 minutos 15 segundos han invertido los novillos de Adolfo Martín en cubrir los 932 metros del encierro de la Feria del Arroz. Un encierro muy bonito que ha partido muy compacto con tres novillos muy arropados con los tabestros en principio. Otros tres que iban cerrando la manada.